Teníamos ganas de empezar a charlar antes con Emilio Apud, Secretario de Energía y Minería, como te dije, ingeniero industrial de la UBA, tiene su actividad de posgrado, su carrera docente, su experiencia en el sector privado, fue director incluso por YPF, si no me equivoco, me va a corregir también, y ha tenido una vasta y exitosa carrera como ingeniero en el ámbito energético. Emilio, gracias por venir. Un gusto, Pedro. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Mucho laburo? Bueno, profesional no tanto porque no hay inversiones en el sector. Ah, complicado. Trabajo asesorando a inversores en el sector energético, pero con las condiciones macro que hay acá en el país, es prácticamente una burla decirle a alguien que venga a invertir. Sí, aparte con la añadidura de que en el sector energético, a diferencia de otros sectores productivos, una inversión pequeña es una inversión multimillonaria en dólares, porque jugar en el sector, no sé, madera o juguetes es una cosa, pero jugar en materia energética, un tiro son 100 palos verdes, o 200 palos verdes, o 1000 palos verdes, ¿no? Sí, además que no los podés mover fácilmente. Claro. Una vez que los ponés, no es un kiosco, ya queda enterrado. O sea que hacen falta señales claras 10, 15, 20 años, no en un periodo presidencial. Vos sabés que alguna vez compartimos un programa de tele, y yo me acuerdo que me quedó una idea tuya, que me pareció genial, que era el concepto de populismo energético. Una idea que tenía que ver con, evidentemente, la falta de rigurosidad, la falta de idoneidad, y esta cuestión de poder manejar la energía de una forma poco idónea. ¿En qué situación estamos hoy en ese concepto? Y se retomó lo que se hizo durante 12 años, es decir, transferir recursos de la energía para un bienestar efímero de la gente. Porque la gente se siente bien, sobre todo en el AMBA, si paga un 15 o un 20% de lo que cuesta la energía, entonces está contenta. O sea, hoy de los 100 mangos que me llegan a mí la factura, 20 los pongo yo, 80 al huerto. 27, digamos, ponemos. Todavía no llegamos a 20, pero ya vamos a llegar con la inflación, porque si estás congelado con una inflación, una expectativa este año arriba del 60%, bueno, pero el problema es que se acabó el dinero. Es decir, vos podés hacer populismo si tenés dinero, si tenés caja. Tienen varias cajas, pero ya están exhaustas y no hay capacidad de financiación. Y entonces, bueno, la única fuente de financiación que tiene el populismo energético hoy es la emisión. Y eso se va enseguida a la inflación. Ahora, yo lo pienso desde la política, ¿no? Cuando vos aumentás las tarifas prácticamente muy poquitito y tenés 95% de inflación y triplicás subsidios o gastás el 3 y pico de cifra de aumento de los subsidios. Eso económicamente, obviamente, tiene únicamente un destino de paredón, pero políticamente genera un bienestar del corto plazo. Ahora, ¿existe una ecuación en la cual eso pueda soslayar el choque? O sea, si vos haces eso, triplicás subsidios, congelás tarifas, con inflación, ¿existe una forma de evitar la piña ahí? No, porque la piña viene por la escasez de la energía, ¿no? Es decir, los subsidios no cubren inversión. Y este es un sector de capital intensivo y muy dinámico. Vos necesitas permanentemente aportarle dinero para tecnología, para fierro, para cables, para todo eso. Y entonces, como esto está parado ya hace dos años, ¿no? Entonces, evidentemente, se va a caer la calidad. La calidad quiere decir que va a haber más cortes, que va a haber más restricciones con el gas. Este año no sé, sinceramente, cómo se va a resolver el problema de las importaciones de gas. Con los precios que hay, no se va a poder pagar. Y aparte, vos tenés casado que es, evidentemente, técnico, donde uno infiere que lo último que debería haber es ideología. Como es técnico, flaco. Lo importante es que yo garpe una factura que pueda pagarla para un servicio que pueda pagarlo. Después, si en la urna metés la boleta de Altamira, un tema tuyo, ¿o no? Sí. ¿O estoy loco? Además, hay improvisación y hay mucha ineptitud, además de la ideología, ¿no? Porque acá vos, fíjate que la estrategia del kirchnerismo fue poner segundas o terceras líneas que manden más que las primeras líneas. Fíjate que un subsecretario de Energía Eléctrica, que es un tercer nivel del ministro, se impuso sobre la voluntad del ministro. ¿No? ¿Va sualdo? Va sualdo, claro. Que un mal no lo pudo limpiar, digamos. No, y además los entes reguladores también están intervenidos, cuando por ley no tienen que estar intervenidos. Se ganan por concurso y son entes autárquicos. Pero bueno, pone a su gente y están ahí con el tema de la ideología, diciendo que es un derecho humano, etcétera. Pero la pregunta que hay que hacerle a estos muchachos es, ¿quién lo paga? Claro. Y eso salen con macanas, ¿no? Pero los datos son muy fuertes. Vos no podés durante mucho tiempo estar pagando algo por debajo de sus costos. Y eso se cae sobre todo cuando está muy vinculado a una commodity. Una commodity es un precio que no lo establece un funcionario, es un precio internacional. Si no, fíjate ahora el precio del barril. Está en 130 dólares, 140, y acá hay uno ficticio de 55, 60, que es lo que le venden a la refinería. Hacé de cuenta que yo soy más ignorante de lo que soy. ¿Para qué sirve el barril criollo o este barril ficticio? O sea, ¿por qué se crea? ¿Qué aporta eso? ¿Para qué está? Es la manía intervencionista del kirchnerismo, que consiste en ayudar a las empresas cuando el precio del barril está bajo y ayudar al consumidor cuando el precio del barril está alto. Es decir, cuando fue el tema de la pandemia, cayó a precios irrisorios el barril. Y entonces dijo, bueno, para no embromar a las provincias con las regalías, para no embromar a las empresas petroleras, entonces, si vale 15, yo voy a poner un valor de 40, 45. Fenómeno. Ahora, cuando crece mucho, lo baja. Entonces, yo digo, este es un sector que tiene alto riesgo, además del riesgo geológico, tiene el riesgo geopolítico. Entonces, vos tenés que dejar que funcione de acuerdo con sus reglas. Si baja mucho, bueno, que se embromen las petroleras, como se fundieron la mitad de las petroleras de Estados Unidos durante la crisis. Pero ahora están levantando y recuperan. Lo mismo pasa con el campo. Dicen, ahora el campo está ganando mucho porque subieron las commodities. Le sacamos. Pero, ¿y cuando hay sequía? ¿Quién se jode? Por eso. Es una cosa de ese intervencionismo bobo, que yo creo que es para la tribuna y que tiene patas cortas. Por eso hay que sincerarse. Ahora, yo pienso en los players de, por ejemplo, Vaca Muerta. Es un lugar donde se habló mucho. Vaca Muerta, siguen pasando los años y no está al nivel que tendría que estar. Y pienso, no sé, en los malayos de Petrona. ¿Qué hacen los malayos jugando acá? Vos si fueras Petrona, ¿qué haces? Y pondría unas fichas mínimas y seguiría invirtiendo en otros lugares donde me pagan el petróleo a 130 y no a 55. O sea, ¿en dónde? Están en el Golfo, están en Arabia. Claro, claro, claro. Están en Australia, en Estados Unidos, en distintos lugares. Con marcos legales modernos. Absolutamente. Y con previsibilidad. Claro. Mira, la renta petrolera es alta. ¿Por qué? Porque vos sacás un metro cúbico de petróleo y te la tenés que ingeniar para volver a descubrir un metro cúbico. Si no, se te acaba. Obvio. Yo siempre pongo el ejemplo de una heladería. Si a mí me dan una heladería con todos los tachos llenos, vendo, vendo, vendo. Pero si no repongo los tachos, en poco tiempo me quedo sin la heladería. Y lo mismo pasa con el petróleo. Entonces acá lo que calculan es el lifting cost. Dicen, bueno, si cuesta sacar el petróleo, qué sé yo, 40 dólares, y está a 55, ganan bien estos tipos. Bueno, pero no pueden reinvertir. Claro. Entonces empieza a caer la producción, al caer la producción tenés que importar más, y no vas a importar al precio que pone el funcionario, sino al precio internacional. Ahora, cuando yo pienso, viste, que ahora se habla mucho de Argenzuela, le dicen que vamos hacia eso, sacando el programa de Rial. Digo, se habla mucho de Argenzuela. Digo, ¿a cuántos kilómetros de luz estamos o a cuántos metros estamos de un sistema...? Bueno, Venezuela tuvo primero un éxodo de capital intelectual, o sea, perdieron los tipos que pensaban, entonces se pueden empezar a manejar la empresa, los tipos que no pensaban. Estamos, ¿cuán lejos de que quede la energía en mano de Venezuela? O sea, tres tipos que no tengan la más mínima idea y que hagan un mal gasto entre el sistema. Yo creo que zafamos nuestro sistema institucional, por suerte, con la justicia, y además con la sociedad, a través de los medios, etcétera, pudo frenar esta embestida que nos llevaba directamente a Venezuela. Y a mí me parece que, bueno, ahora hay que aguantar un año y medio más, un poco más, que termine la gestión de este gobierno, y esperemos que venga una gestión... Cojonuda. Sí, cojonuda, pero que además le pueda convencer a la gente que sin la ayuda de la gente es imposible esto, porque acá la palabra ajuste es mala palabra. Es mala palabra porque se ajusta para que siga gastando la corporación política. Ahora, si vos le podés demostrar que es un ajuste, volver a la austeridad por un tiempo, esto te va a garantizar una mejor esperanza de calidad de vida en cinco o diez años, sería bárbaro. Pero lo que pasa es que incluso se había equivocado Mauricio Macri cuando dijo que pobreza cero rápido, esto va a bajar la inflación. Ahí pecó de optimista, pero en realidad en energía estaba muy bien encaminado. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Qué recuerdo te queda del laburo de Juanjo Aranguren? Bueno, no solo de Aranguren, porque después estuvo Iguacel, que también lo siguió. Estuvo Javier Iguacel, claro, obvio. Claro. Hubo Alboa en Arsa. Sí. Había el tipo que sabían. Absolutamente. Y por lo general el gobierno de Macri, el presidente Macri trataba de poner gente que supiera en cada cargo, O sea, los tipos que vos veías decías, puedo conseguir o no, pero estos leyeron por lo menos. Claro. Y la idea después del gran sacrificio, que a lo mejor habría que, desde un punto de vista comunicacional, se podría haber amortiguado un poco el efecto del gran aumento tarifario que era necesario. Vos fijate que no tuvo tanto shock político, porque se completó casi todo antes de las elecciones de 2017. Y en 2017 ganó el oficialismo. Claro, a pesar de ese aumento. Esteban le gana a la provincia Cristina, de hecho. Absolutamente. Esteban Bullrich. Claro. Entonces, yo creo que en esa época lo que se logró es empezar a generar confianza otra vez. Se invirtieron cerca de 9 mil millones de dólares en generación de energía eléctrica, de los cuales más de la mitad fueron energías renovables. Mirá. Entonces, esta gente ahora, yo diría, cancherea, ¿no? No hace inversiones porque se está comiendo... La joya de la abuela, digamos. La joya de la abuela. Lo mismo que se la comió Néstor en el 2003, porque venía de una década del 90, que puede ser discutible o no, pero en esa década hubo un montón de inversiones y el sector estaba bastante fuerte. Ahora, ¿por qué pensás vos que en la época de Juanjo Aranguren no logró imponerse el criterio técnico por solo ideológico? A mí me consta que, por ejemplo, Marcos Peña lo limpió a Juanjo Aranguren, a Hugo Balboa y a tres, cuatro tipos más que hacía básicamente 40 años que ponían el despertador para tirar energía y un tipo, Marcos Peña para mí es un tipo brillante, pero quiero decir, un tipo que no tenía la más mínima idea de energía, tomaba decisiones energéticas en la Argentina. ¿Por qué pensás que se llega a eso? Y, mira, yo creo que es una cuestión de la formación política. Yo creo que Marcos pensó que no estaba la situación social como para seguir apretando, no tenía las mayorías o apoyo en el Congreso, tenía los tirapiedras, tenía un montón de cosas, entonces, bueno, yo diría, hablando como en la calle, arrugó un poco. Sí, claro. Y, en realidad, fue una lástima porque ya se había cruzado más de la mitad del río, ¿no? Sí, sí. Volver para atrás, este... Nosotros ya estamos, en ese momento, estábamos pagando entre 7 y 8 mangos de cada 10 de la boleta de luz. Absolutamente. O sea, y ahora estamos en 20, 25. Sí, ahora estamos en 28, más o menos. Desastre. En promedio, ¿no? Entre gas y electricidad. Entre gas y electricidad. Ahora, el tema es que esto, no sé cómo lo van a resolver, y yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de que es una ficción. Obvio. No pagar por la energía. Yo siempre digo, ¿por qué aumenta todo? Aumenta la gaseosa, aumenta el pan, aumenta la prepaga, aumenta el cable, aumenta, qué sé yo, el streaming, todo. ¿Por qué no la energía? Claro. O sea, porque le metieron en la cabeza, desde el año 2003 hasta ahora, en la cabeza. De gratis. A la gente que no hay que pagarla. Yo te recuerdo que antes del 2003, bueno, antes del 2002, digamos, pero por los problemas que hubo en el 2002 de la crisis económica, no había subsidios. O sea, el usuario pagaba el 100% de las tarifas. ¿Vos recién terminaba tu gestión? Claro. ¿Vos te vas en el 2002, fin del 2001? 2001. Yo en el 2001 poco tiempo, pero era, la verdad, un placer, porque venían a ofrecerte empresas de invertir, ¿no? Quiero invertir en esto. Y además de eso, de que la gente pagaba la tarifa a lo que costaba, las inversiones las hacían los privados. Ahora están arriesgando dinero público en, quieren hacer el gasoducto con dinero público, quieren hacer una línea de alta tensión. Se metieron con los chinos en las centrales hidroeléctricas. Una central nuclear que no nos hace falta, que nos va a salir arriba de 10.000 millones de dólares. Es decir, mezclan la ideología. La ideología es, bueno, no, yo no puedo prescindir de Occidente, de los yanquis, qué sé yo, y me caso con Putin y con Xi Jinping. Bueno, fenómeno, pero eso tiene un costo terrible. Ahora, vos, no sé si estás parado hoy en términos partidarios en Alcone, Paloma, UCR, Coalición Cívica, PRO, no sé qué pensás. Pero vamos a poner que agarra la manija el Cambiemos. Y que somos gobierno en 15 meses. Y dice, bueno, energía, Paulino, mejor que lo haga PUD que sabe un poco más. Listo. Asumís como Ministro de Energía de Patricia, Presidente, Horacio, Presidente, Mauricio, Presidente, lo que sea. ¿Qué haces? Primera medida. Asume a PUD, ¿qué tal? Buen día. Bueno, dos, tres medidas. ¿Qué hacemos? Primera medida que va a ser el objetivo de mediano y largo plazo y que hay que convencer a la gente es convertir al sector energético de una cosa mínima para abastecer el mercado local, en transformarlo en un bien de exportación. El 90% de lo que se produce tiene que ir a la exportación. Porque nos vamos... Para generar divisa. Absolutamente. Ok. Vos sabés, si logramos exportar lo que estamos consumiendo acá, son del orden de los 30.000 millones de dólares por año de ingreso de divisa. Fumante escucha y se... No, no, pero para eso hay que decirle a Doña Rosa, decirle, bueno, mirá, vas a tener que pagar la energía eléctrica un poquito más y el petróleo un poquito más y vas a tener dentro de 5 o 10 años... Acá en la Argentina pensamos en un cortoplacismo, pero es por subsistencia, porque si no pensás en ahora... Bueno, pero a ver, la política tiene un problema que acarrea desde hace muchísimo que tiene que ver con la comunicación. Cuando Macri empezó con los aumentos y hablaban de porcentaje, yo decía, se lo decía a muchos amigos, yo, bueno, tenía muchos amigos funcionarios, no hablen más de porcentaje, flaco. Si vos estás pagando la factura de luz, no sé, 750 mangos y pasa a 1.300, son 600 mangos. ¿Para qué decir que hay un aumento del 100, no sé cuánto por ciento? Si vos, si es gratis. Ahí está. Entre pesos y porcentajes está el abismo del cómo. ¿Cómo te pega el aumento? Si uno te dice, no, 1.000 por ciento, no, si era gratis, flaco. Ahora pagás 10 pesos, viste. Llévalo a los números, llévalo a los números y te va a dar eso, porque acá está más o menos un consumo promedio, 300 kilovatios hora por mes, o sea, 600 bimestrales, y eso significa unos 1.000 pesos, ¿no? Bueno, suponete que para cumplir con el fondo tuvieras este año que aumentar 90 por ciento, son 900 pesos más por mes. La gente que puede demostrar o se puede comprobar que no lo puede pagar, está la tarifa social. Pero el resto no me puede decir que no puede. 900 pesos que son 4 empanadas. Y si no tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Sigo con el abono, con la de cable? Obvio. O no se puede todo, ¿entendés? Sí, 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 obviamente. Entonces es una decisión, pero además también no sería todo trasladado al precio, porque la señal de una tarifa más vinculada con los costos, ¿no? Te impactaría en tu racionalidad energética. Es decir, viejo, no, pará, vamos a ver a qué hora, si ponemos en 24 el aire acondicionado, o si prendemos la... Ahorralo que le insultaba a la Macri cuando dijo lo del aire en 24, que decían la dictadura de Macri. Pero andá a Europa, andá al primer mundo, cuidan la energía, pero de una manera... En Chile, viste que dicen que si hace frío se sientan cerca a la estufa y si hace muchísimo frío la prenden, se cuidan mucho de no hacer un mal uso. Cuando faltan 8 minutos, vamos a recorrer los últimos minutitos junto con Emilio Apud, para saber, él como experto en la materia, qué ve de la matriz energética argentina de acá al... Hablaste a 15, 20 años, yo creo que estás loco, de acá a 15, 20 años estás hablando del 2600 en Argentina. Pero vamos a ponerle al 25, de acá 20, 25, Argentina. ¿Cómo pensás que tiene que diversificar su matriz energética? ¿La tiene que expandir, la tiene que achicar, especializarse en algo concreto? ¿Con qué mercados tiene que jugar? ¿A dónde vamos? Bueno, hay dos aspectos, uno es el económico y el otro es el medioambiental. Ok, factor nuevo, medioambiente. Claro. Hace 50 años nos hablaban, medioambiente. No, pero ya hace 25 años, por lo menos, de los 90, que se empezó con Tokio, va con Japón. Y bueno, nosotros, en todas las reuniones que hay de las COP ambientales, siempre nos comprometemos, fenómeno. Bueno, independientemente de si nos comprometemos más o menos, pertenecemos al mundo y tenemos que asumir algún tipo de compromiso. Al tener el tema ambiental, nuestra matriz energética no es tan mala. Sí tiene, igual que todo el mundo, entre el 75 y el 80% hidrocarburo, ¿sí? Sí, igual que todo el mundo, pero más de la mitad de ese hidrocarburo es gas. Y el gas es el hidrocarburo que menos emisión de anidio carbónico tiene. O sea, tenemos algo que vale. Algo que vale, en la transición, porque va a reemplazar al carbón. O sea, el gas, aunque sea paradójico, se considera verde, se considera ecológico, si reemplaza al carbón que emite el doble. Claro. El gas también es fósil, pero emite la mitad de anidio carbónico y otros elementos que el carbón. Entonces, nosotros tenemos dentro de la electricidad también mucha hidroelectricidad, tenemos energía renovable, tenemos, o sea, todas cosas que no emiten, pero tenemos la parte térmica que es con gas. Yo creo que vamos a mantener esto, si me decís, al año 25. Y acá, faltan 10 minutos para el 25. Claro, porque no tenemos que ser más papistas que el Papa. Si nosotros empezamos a explotar bien vaca muerta y tenemos gas en exceso, tenemos que usar el gas en máquinas que produzcan electricidad con una alta eficiencia. Obvio. Sí. Bueno, nos pueden decir, ah, pero estás emitiendo. Sí, estoy emitiendo, pero también estoy exportando gas, si es que podemos, para reemplazar carbono. Entonces, más o menos eso se balancea. Pero para cualquier cosa de estas, Pedro, necesitas inversiones privadas, porque el Estado no puede hacerlo. A eso iba. ¿Qué injerencia tiene concreta que en el 2020... ¿Cuándo votamos? ¿23? Asuma. ¿Junto por el cambio o asuma la cámpora? ¿Qué injerencia tiene en la agenda de los tipos de traje que dicen, che, tenemos 5.000 palos verdes, ¿a dónde vamos? No, no, si sigue este gobierno, olvídate como... No hay chances. No hay inversiones, no hay inversiones. Yo no te hablaba, uno de Daume dijo, en pedo, vamos a poner 10 centavos de dólares mientras esta gente... Pero lógico. Nada vamos a poner. Mirá, estoy estudiando un proyecto de gas. Cualquier proyecto, vos lo tenés que calcular en su vida útil. La vida útil de esos proyectos son por lo menos 25, 30 años. Entonces vos proyectás todas las condiciones actuales. Ahora, si apenas arrancás o a los 4 años que viene otro gobierno iluminado, te cambian las reglas de juego, se te cae todo el proyecto y vas a pérdida. Y eso es lo que hay que tratar de mejorar. Si este gobierno vuelve el año que viene, es muy probable que cada vez tengamos mayor dependencia del exterior en energía y no haya inversiones. Somos uno de los países con inversión extranjera directa más baja del mundo. Cuando tenemos recursos mineros, ictícolas, ahora tenemos el litio, tenemos la energía, tenemos todo. Pero no se generan las condiciones para poner el dinero y ponerlo en valor. Cuando vos pensás en Cambiemos, ¿a vos te gustaría venir a la función pública de nuevo? O sea, es algo que diste por cerrado, lo pensás. ¿Cómo vos sos? A ver, en la Argentina vos decís, che, hablemos de energía, tráeme 5. Uno es APUD, no hay 100. Pero vos pensás, ¿qué te pasaría si te suena el teléfono? Pedro, no, si tuviera que hacerlo, lo haría. No tengo vocación de funcionario público. De hecho, en más de 30 años de profesión que tengo, estuve dos años solamente vinculado a un cargo público. Yo soy ingeniero consultor, independiente, autónomo, y bueno, toda la vida fui así, y bueno, me gusta eso. Ahora, por supuesto, que viene un gobierno y me dice, Emilio, por favor, hacete cargo de esto, anda a desarrollar. Sí, el país te necesita, digamos. Y bueno, sí, ahí me arremango y voy, por supuesto. Obvio. Bueno, fue en parte de lo que le pasó a Juan Jaranguren, ¿no? ¿Te acordás que él fue a reclutar expertos porque dijo, muchachos... Le hicieron vender sus acciones, el aprecio vil y qué sé yo, no, es una barbaridad lo que sea. Aparte, a mí lo que pasaba con esa gestión de Macri es que vos decías, abuela, cuando vos escuchás, decías, no, porque Jaranguren le hace cosas para favorecer, yo decía, qué pena que la ignorancia no haya podido despertar una sociedad que diga, pero este flaco hace 42 años que laburo en Shell. ¿Vos pensás que este tipo viene a hacer tres malabares para cambiar el auto? Además, se gana muy bien un ejecutivo, un director, gana miles de dólares por mes y tiene un montón de beneficios y no se tiene que preocupar de nada. Yo, lo que hay que reconocerle a Juanjo es que, bueno, dejó todo eso por una patriada y encima... Pero encima su nombre no quedó traslúcido. No, claro. Porque la política logró que quede algo así como, viste, el desastre de Jaranguren y probablemente, bueno, vos como conocedor del tema decís, mirá, la vez que más o menos se acomodaron las cosas fue con Aranguren, no fue con Darío Martínez o con Basualdo o con la campaña. No, seguro. Lástima que, bueno, se tuvo que aguantar todas las embestidas de la oposición con relatos y no tuvo muchos que lo defendieran del gobierno. No, estuvo, fue amigo. Por eso. Sí, sí, obvio. Eso fue muy injusto desde mi punto de vista. Emilio, aprendí. Gracias por haber venido. No, un gusto, Pedro. Es un placer charlar con vos. Cuando quieras. Pasó Emilio Apud por acá. Vamos a terminar cerrando el diagnóstico preciso. Ya va a venir entonces Gustavo Tui para hacer su trinchera.